le advierten a vicentes fernández jr que deje a su novia o podría acabar en una fosa la hermana de un ex novio de mariana gonzález la señala como sospechosa por el secuestro y muerte de su hermano después que en nuestra edición número 12 74 publicamos que mariana gonzález padilla de 38 años actual pareja de vicentes fernández jr de 57 es interesada y le pide lujos al cantante siendo uno de los principales conflictos entre este y sus padres don vicentes fernández de 81 y doña cuquita de 74 lilia yolanda arriola pérez de 48 se comunicó a nuestra redacción y nos concedió esta entrevista para afirmar que en efecto mariana es una casa fortunas que ha tenido varias parejas pero ahora la novia de 80 jr se verá envuelta en una investigación en donde se busca que mariana se presente a compadecer ante las autoridades por el secuestro y asesinato de uno de sus ex novios en 2016 de nombre carlos mauricio arriola pérez esto nos dice su hermana lilia lilia me dices que conoces muy bien a mariana novia de vicente fernández jr así es es oriunda de tepatitlán jalisco a ella y a sus hermanas las conozco desde 2010 nunca fue una familia acomodada tepatitlán es un pueblo con muchas carencias toda la gente de ahí conoce su historia ella misma se hace llamar la kardashian mexicana y vaya que lo ha logrado pero no saben por qué a qué te refieres mariana en 2013 empezó a trabajar de recepcionista no sé cómo se postuló en la política si sólo estudió hasta la secundaria pero trabajó con un médico cirujano en su clínica en guadalajara jalisco cualquier tipo de trabajo es honesto sí pero mariana era amante del cirujano pues en ese entonces el doctor era casado y ella lo sabía pero aprovechó para obtener más dinero pues hacía tantas de cirugías que ya fuera de aumento de bubis glúteos quitar grasa reducir medidas entre otras cosas así empezó a envolverse un poco más de dinero y de paso obtuvo sus cirugías él fue quien la transformó claro anduvo con el cirujano como dos años en ese tiempo mariana se aumentó los glúteos las bubis se hizo tratamientos faciales incluso hay fotos en donde pueden ver que mariana era gordita y sus facciones no eran tan finas como ahora qué pasó después pues cuando vio que estaba toda transformada se hartó del cirujano y aprovechó su nueva imagen para verse camino por otros lados a qué te refieres allá en el pueblo de tepatitlán cada año se organiza la feria de tepabril en donde se presentan bandas de música cantantes algunos famosos y en el pueblo todos se enteran de que ella era acompañante de muchos de ellos como dicen pueblo chico infierno grande todo el lugar lo sabe y si van y preguntan todos se lo aseguran pero lo más turbio fue lo que sucedió en 2016 por qué lo dices en 2014 conoció a mi hermano carlos mauricio justo en la feria de tepabril ahí él quedó flechado con ella y también la hizo su amante pues era casado pero ella no lo dejó escapar pues él era empresario fue agente federal y como vio que mauricio tenía dinero dijo de aquí soy después qué pasó mauricio tenía que buscar la fortuna de ir a verla y viajaba a monterrey tepatitlán cada semana para estar con ella y evitar que su esposa se enterara así estuvieron durante mucho tiempo pero todo fue para mal porque lo dices porque mariana le sacó mucho dinero es más le pidió que le pusiera una boutique de ropa misma que hasta el día de hoy tiene en la calle de ricardo alcalá allá en tepatitlán jalisco además le sacó dinero para más cirugías viajes ropa de marca mi hermano le regaló un auto mercedes-benz y la llenaba de lujos de verdad sí mauricio se volvió la mina de oro de mariana por eso ella quería tenerlo con él y para él incluso comenzó a decirle que dejara a su mujer pero él no lo iba a hacer y ese fue el problema porque el 15 de octubre del 2016 mauricio cumpliría 15 años de casado y mariana se enteró de que él se iría de viaje con su esposa obviamente se enojó mucho y se pelearon él trató de contentarla pero extrañamente sucedió la tragedia a qué tragedia te refieres justo dos días antes de irse de viaje con su esposa el 13 de octubre del 2016 a las 7 de la mañana afuera de su domicilio mauricio fue secuestrado llegaron dos camionetas y se lo llevaron la familia se dio cuenta porque en la casa de mauricio había cámaras de seguridad que revisaron cuando él no aparecía qué pasó después a los nueve días de cautiverio pagamos de rescate casi 10 mil millones de dólares más de 190 millones de pesos pero no se logró nada porque lamentablemente el 26 de octubre mi hermano fue encontrado sin vida en allende nuevo león donde fue ejecutado había sido torturado y fue estrangulado muchos diarios de monterrey retomaron el crimen en sus páginas principales y también se abrió una carpeta de investigación por parte de las autoridades yo fui quien tuvo que viajar para reconocer su cadáver qué fuerte sí una lamentable pérdida para mí y también para su esposa porque ella nunca se enteró de la relación que mauricio tenía con mariana mariana se enteró por supuesto que mariana lo supo ella estaba en comunicación todo el tiempo conmigo aunque después de todo esto dejó de llamarme eso es lo más extraño porque porque empecé a llamarle para hablar de lo sucedido y mariana ya no me respondía pasaron como ocho días hasta que me contestó pero fue de lo más extraño pues me dijo quién eres no te conozco qué se te ofrece y me colgó diciendo que no la volviera a molestar e incluso me bloqueó de su celular es en serio sí pero después vino lo peor qué pasó como al mes de la muerte de mauricio mariana comenzó a construir lo que hoy es su residencia y la de sus hermanas empezó a tener mucho dinero lujos acondicionó su boutique y peor aún se fue a vivir como dos años a dubai que es carísimo y sin trabajo cómo va a explicar todo eso a las autoridades qué quieres decir mariana se ha dado la gran vida pero hay una carpeta de investigación porque un homicidio se persigue de oficio y no se cierra en donde podrían citar a mariana para que explique por qué dejó de hablarme y con ese dinero salió del país pues una boutique no te dará esos lujos por eso tengo la sospecha de que ella tuvo que ver en el secuestro y la muerte de mi hermano porque no lo denunciaron porque en ese momento era más mi dolor no sospechaba nada de esto buscarán a mariana no se sabe si tuvo que ver en todo esto pero mariana tendrá que acudir ante el llamado de la autoridad para rendir su declaración además de que sus hermanas también tienen lo suyo que tienen que ver sus hermanas porque su hermana angélica tiene un esposo que está en australia en la cárcel por nexos con amigos de la mafia desde el 2010 y ella lo abandonó a su suerte sólo le sacó la lana su mamá liliana padilla se metió con chavitos de lana a cambio de placer sexual así opera toda su familia piensas que ella tuvo que ver en la muerte de tu hermano reaccioné porque hay muchos cabos sueltos en el caso de mi hermano decidí indagar de más y hay algo que me dice que ella tiene que ver con el secuestro y muerte de mi hermano lo que sí supe es que la última persona con la que él tuvo comunicación antes del secuestro fue con ella cinco minutos antes habló con mariana me contabas que eran 10 millones de dólares lo que pagaron por su rescate porque esa cantidad esa cantidad era lo que valía toda la empresa los trailers que tenía que se manejaban a través de fletes de centro sudamérica eeuu y el costo de su empresa más lo que tuvo que vender bienes inmuebles y lo que tuvimos que poner para juntar esa cantidad mariana sabía la cantidad exacta que tu hermano manejaba sí claro ahora ya no me importa si la viuda de mi hermano se entera de que él la engañó hoy quiero hacerle justicia a mauricio mariana sabía lo que tenía mi hermano de su patrimonio porque él le contó él la quería hacer partícipe de su empresa para que ella dejara de trabajar como recepcionista y evitar que vendiera cirugías ya tienes apoderados legales si consultando el delito de homicidio que no prescribe yo le prometí a mi hermano en su ataúd que llegaría hasta las últimas consecuencias y daré con el responsable me dices que hace poco buscaste a mariana a través de instagram por mensaje directo si la encaré y le dije que por qué no me había respondido y hasta la reté diciéndole que si tenía el valor que me contestara no sabía que ella era pareja de vicentes fernández júnior me enteré hace unas semanas durante las elecciones porque ella sería candidata por eso supo de nuevo de ella la busqué para saber qué está pasando cómo sentiste a mariana en ese contacto la sentí tal vez culpable resentida tengo audio y capturas porque no tengo nada que ocultar mariana mencionó que no se acostaban por dios toda su relación estuvo presente mi hijo ulises les arregló la habitación con rosas ella no volvió loco a mi hermano sólo por tener nachas grandes él se volvió loco por el sexo que tenía con ella porque mariana asegura que no tuvo sexo con su hermano ella se quiere hacer la buena la víctima por lo que he leído vicente fernández júnior asegura que ella es una señora digna empresaria y de sociedad la realidad es que él no sabe la clase de mujer que tiene a su lado qué mensaje le enviarías a vicente fernández júnior le digo a vicente fernández júnior que si no quiere que le corten los siguientes dedos y si no quiere terminar en una plancha como terminó mi hermano que se aleje de ella aún está a tiempo su papá está enfermo y su mamá es una mujer de años que no tiene por qué sufrir las tonterías que hace con esta mujer por conseguir todo es evidente de regalos los lujos eso es público qué mensaje le mandas a don vicente fernández papá y doña cuquita abarca don vicente fernández adorado que es un guerrero y ha levantado muchas batallas que aleje a su hijo si no quieren sufrir la pérdida de un primogénito prendan sus focos rojos y se den cuenta de la clase de persona que es mariana me atrevo a verlos de frente para decírselos quiero que conozcan a esta mujer la injusticia nos dará la razón si estoy equivocada o no corre peligro la vida de vicente fernández júnior claro quien secuestra una vez lo hace mil veces más quiero decirles de frente esta mujer este cuidado concluyó no